La Agenda Política en Fórmula 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 En términos, por ejemplo, en el caso ahorita de las campañas a diputados federales de esta agenda legislativa que propone no solamente el partido en lo general, sino además cada candidato en lo específico, cuáles son aquellos elementos que está buscando llevar al propio pleno de la Cámara de Diputados en los próximos tres años, podremos encontrar si empata o no con lo que nosotros percibimos como nuestras necesidades, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus argumentos y los elementos a través de los cuales quiere realmente impulsar determinados mecanismos. Y en ese sentido, el tomar la mejor decisión, nos convertiríamos en los mejores jueces de quienes están haciendo un planteamiento y darnos cuenta si realmente tienen o no condiciones inclusive de cumplirlo. Por eso el señalamiento de no quedarnos únicamente con el tema de la propuesta, sino que realmente nos planteen cómo pretenden llevarlo a cabo, cómo se va a lograr concretar un planteamiento específico, una promesa concreta hacia una situación que los mexicanos podamos percibir y vivir realmente. Oye, estamos platicando con Fernando Ávila, él nos está platicando, contando todo lo que tiene que ver con la agenda política. Aquí dentro del país estamos inmersos en las elecciones para el dos mil quince. ¿Sí lo escuchó bien? Dos mil quince. Porque el día de ayer, a ver Fernando, también ayúdanos a comprender todo esto. ¿Por qué les gana este ímpetu? Ahora ya, el día de ayer el dirigente del PRD, y voy a citar la nota que esta mañana trae el milenio. El dirigente del PRD, Carlos Navarrete, destapó como precandidato natural de una gran coalición de izquierdas a la presidencia de México a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. En la entrevista para Milenio, el líder nacional del PRD dijo que seguro habrá otros aspirantes, pero que, pasado el proceso electoral de junio, serán definidos los nombres de estos. Pero desde hoy, que estamos a... Bueno, ayer que fue once de abril, ya empiezan. Lo que vemos también por el otro lado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con nuestra clase política? ¿Por qué este afán de querer adelantarnos a los tiempos? Estamos en el proceso de dos mil quince. Sin duda alguna, ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, y particularmente la actividad política del mismo. Recordemos igualmente, haciendo un poquito de historia... Además, siempre estamos en un proceso electoral, ¿no? Ese es exactamente el problema. Si hacemos un poquito de historia, por eso lo señalaba, anteriormente inclusive era un poco más complicado, porque precisamente todo el tiempo nos encontrábamos en una actividad electoral. Había elecciones en cada uno de los estados, en distintos momentos. Por ejemplo, el Estado de México llegó a tener en el tramo de dos años cinco elecciones, entre la elección de diputado local, diputados federales, gobernador, presidentes municipales. Cada una de ellas no era concurrente, y en consecuencia, todo el tiempo estábamos en elecciones, y así en todo el país. Eso impedía muchos de los acuerdos políticos. Evidentemente, los partidos políticos estaban más interesados y atentos a lo que era la actividad electoral, que al acuerdo político que permitiera sacar muchas de las reformas, o muchas leyes, muchos de los trabajos que tiene que hacer el país. El problema de estos adelantados, en términos de desde hoy, antes de que incluso se lleve a cabo la elección intermedia, para empezar a visualizar quiénes pueden ser los candidatos a la presidencial pública, rompe con este principio, por lo menos con esta intención, de acortar los tiempos de campaña, de reducir, por supuesto, costos para la actividad política, y como esto se ha estado limitando, bueno, prevén que si empieza una pre-campaña, o una campaña muy anticipada, para ya no utilizar el término establecido por el INE, una campaña muy anticipada, pueden obtener un mayor beneficio si se esperaran a los 90 días que eventualmente va a marcar la ley para una campaña electoral formal. Esa es la razón, lamentablemente, insisto, nosotros como ciudadanos tenemos la decisión de seguir este tipo de elementos, o de alguna suerte, a través de nuestro voto, definir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Pues sí, bien lo señalas, pero hay que estar muy al pendiente, porque sí, luego hay muchos que se les comen, o se les cuecen las habas, como dicen por ahí. Pues imaginemos, estamos más de tres años para que formalmente se defina esta situación, y ya se están viendo el 2018. Pues Fernando, Fernando Ávila, nuestro analista en política, muchas gracias Fernando, que estés muy bien, muy buenos días. Un gusto Jaime, excelente fin de semana.